Aquí estamos con otro video más ya que en horas de la tarde a Chepito le agarró un fuerte dolor de pie ya que nos estaba comentando que dice que ayer se lastimó ayer en la tarde si así nos estaba comentando que se había golpeado ayer en la tarde que está golpeado así como ves que está embarazado, rápido, locura si es cierto una primeriza cuando son golpeados es bueno si así dicen pues o sea salimos a buenas horas de ahí para ya saber que hace en su casa Chepito pero aquí no juega no ayer se golpeó en la tarde dice si al salir de aquí del trabajo dije que se golpeó aguanta Chepito tu mera bujole y no se llama nada mal no no creo es que me trompecé y me caí y hasta ahorita dicen nada que nos dijo de Dios bien y yo lo miré que andaba ranqueando pero yo pensé que una espina tenía en el pie andaba ranqueando yo solo lo vi que andaba en la actuación pero yo pensé que porque daba en la actuación dije yo no entonces de verdad que le dolía si se le dolía el pie si es cierto yo pensé que usted podía sobarlo y me pongo así yo ay que goloso jajaja jajaja yo me voy con Mateo por eso le pidió favor a Dyson si bien ahí le va a caer bueno ah si le cae bien esta soba bien así como era primeriza por eso muchos se van a sobar con las mujeres embarazadas si igual cuando estaba cuando mi mujer yo estaba así tenía amillamilete en su estómago todavía una persona puede que dijo que la sobaran y la sobo el otro ya no le dolía a nadie no ya no le dolía a nadie una su agua le fue dejando subir primero le fue dejando sobarlo la sobo bien ya no le agarró de la agua ya no le agarró de la agua ya no le agarró de la agua jajaja 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 y eso que es cofal talco es bálsamo jajaja jajaja uy como es acá chino que es chino jajaja 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 tu mierda hasta la nariz me mató voy a la curiosidad mata el garganta que tiene un saludo huele jajaja yo tengo cerrado la nariz vaya a ponértelo ajá me lo voy a comer no no hombre huelelo ajá bueno aguante mi hijo aguante aguante aguantela fuerza mi hijo fuerza ahí deja la patita me apagó esto es bueno para la nariz si aquí ve chefe cuidado se golpeó la morra mira tan negro mira 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 aquí ve si si ya ahí se va a ir a mandar quítate el trapo yo creo que ellos ahí estés realmente jajaja grita mordé mi mano si querés ah no a que dale chefe jajaja entonces entonces la pastilla que es buena para el chefe ah tampoco para dolor a aquellas pastillitas que tienen un anjeito blanco adentro hermano como se llama estraciclina no flamidol flamidol para desinflamar flamidol flamidol pero si uno lo deja así en dos días se te pasa el dolor ahí ajá es malo es malo si es malo por eso le pidió favor ahorita veis que le sobaran ya que ya ahorita ya está llegando la hora también de la tarde le pidió ahí a favor que le hiciera hiciera varios han llegado varios si van como tres personas que han llegado ahí voy a pedir favor a mi esposa que lo saben porque es primer quien si es cierto entonces mi hijo tiene su podercito aquí tiene su podercito ay aquí está su canilla ay el omblío ah el omblío está bien hinchado si está bien duro está duro dos flamidoles dos flamidoles con su manuel ajá el balcón ha afinado tono y va a traer los Gimax y después va a traer porque el chefe está malo ahí se fue Moteo ya que es preciso tener los sapitos ahí sanos si a Uribe te empezó a gritar con su dolor no hubiera dicho temprano pero como no le dolía tanto es que como ahorita estuvo va a caminar se le recargó el pie y fue la verdad y es la más buena de la noche porque se fue más chupada fría si si ánimo, todo va a salir bien no están grandes sus pies pero bien le duele si si duele a ver como fue este chefe si puede salvar a la tosía si puede salvar a la tosía porque agarra frío si si no sirve que le haga como agua no no ahí está ahí está ya con esos huevos esperemos que amanezca ya mañana bien para que esté bien ahí chepito porque duele cuando le estiran al pie a uno si duele hay que para salvar cuando uno se zafa te estiran la mano va si esa cosa si duele donde está su lugar duele duele ah fue 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 ahí está si si ahí finalizando el día dijo así como el brazo el brazo no lo tiene bien chefe porque pone bien tus brazos este brazo no lo tiene bien está zafado más que todo parece puro robot por pedazos por pedazos igual igual no así fue algo saltado el hueso se cayó creo cuando estaba chiquito me cayó un alefante jajaja allá no es elefante sino que es alefante ella logra tener otro golpe que sea duro duro se le quiebra el brazo ah pues no se muere ajá 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 porque no lo tiene bien si es cierto duele esa cosa yo cuando me quebré cuando me quebré yo la cablícula como se llama clavícula clavícula ajá me dolió bastante duele ya que el hueso se te menea se te menea ajá ya no solo se encaramó y se pegó en el otro hueso ajá yo fuerza no puedo echar en lo que es en un hombro porque me duele la clavícula ya no puedo ajá yo parezco si y duele aquí otra enfocame ahí ahí está ah este es el chinchonón ¿cuál es? el que está malo es este ah espérate espérate ahí está el hueso este es el bueno bueno ¿cuál es el malo? no ese es el malo ese es el malo ese es el malo yo me acuerdo que es esa este es el bueno este es el bueno y el malo el malo es este aquí están heridos no se siente nada ah ahí están heridos como que está saltado aquí está el bueno si pues va entonces ahí está está duro cuando se hacen esos golpes eso no duele duele pues duele y chepe ahí está y ahí chepe ya que ahorita le pegó le pegó las balas y ahí dio con eso queda queda porque si no está jodido jejeje vaya chepe por travieso hasta sueño medio se siente relajado uno cuando lo soban va vaya cuidado se nos fue la tarde otra vez muchas ya gracias a dios ya salimos de nuevo de nuevo si hay que a ver como sigue pero si son dos o tres o más y no estoy mal que se le pegue pero eso es golpe no más a ver como se se iría se iría ajá solo es un golpe para que no es zafado ni nada jale el de otro no jale porque ahí estaba por un lado si porque ahorita ahorita es decirle como si jalado no está estiró el huesito porque si están el dolor así estiró el hueso estiró el hueso ah ya ya va entonces ya está casi ya para reponerse ya mañana va a estar buena otra vez si porque no hay que correr mucho es malo va es malo que hay veces que hay tronco no nos da cuenta cabal cabal se esposó la u es una sin quereja tron tron vale entonces nos vamos a despedir amigos muchas gracias por vernos siempre seguimos informando de como sigue nuestro actor chupito jajaja está malito bueno todas recuperadas ya van a ir Teo ya con las pastillas entonces nos despedimos hasta la próxima y 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